muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos hola buenas tardes muy buenas tardes buenas tardes hola Osman buenas tardes bienvenido gracias vamos a esperar unos segundos en lo que se incorporan los demás compañeros veamos buenas tardes Johanna bienvenida bueno gracias hola hola Susana buenas tardes ¿Qué tal? ya estamos listos ok excelente muy bien hoy 31 de de marzo ¿verdad? algunos contentos porque ya están cerca las vacaciones ¿verdad? muy bien vamos entonces a iniciar entonces con la con la clase de hoy hoy nos toca una clase muy muy bonita son nos vamos dicen no me han invitado todavía buenas tardes a los que van ingresando ¿verdad? bienvenidos recuerden habilitar sus cámaras por favor ayúdenme con eso ¿verdad? nos vamos Johanna ¿pero para dónde? por lo menos para el charquito por ahí ¿verdad? 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 al tunco dice ay Dios mío no no logro llegar al tunco cerca de la casa dice sí ¿verdad? por ahí hay hay lugares aquí cerca no hay que ir muy lejos ¿verdad? por la situación a pesar de que está bien calmada pero hay que evitar y si y si conduzca y si conduce no va a andar tomando ¿verdad? si es que no le vayan a escribir a Johanna para que les pase ahí ¿verdad? muy bien vamos a iniciar entonces con la sesión 10 recordarle siempre nuestra ruta ¿verdad? ordenada tema objetivo desarrollo demostración consultas y cierre una pregunta y con la con la guía de ayer ¿la lograron hacer? ah muy bien excelente ahí me pasa su whatsapp oye tenemos promociones del ay no yo del agrícola tengo ay señor ya vamos a hablar ya vamos a hablar ahí oye muy bien quiero hacer un detallito para alguien por ahí bueno pero no lo digo acá porque nos pueden sancionar muy bien preguntas con lo del día de ayer con el ejercicio final ¿quiénes lo lograron hacer? veamos Abigail ¿se pudo? no el ejercicio de la clase y lo hice y lo terminé pero la guía todavía no la he revisado pero hacerlo ahora y no tarde ok excelente Susana nos comenta que sí ya lo hizo dice no sé Susana si nos puede hablar cómo estuvo el ejercicio estuvo fácil cómo sintió la guía porque eso me interesa eso sí me interesa saberlo Johanna dice que hasta el fin de semana vaya no Johanna no no se puede copiar si no tendría que ser el 30% de descuento vamos man cabal cabal y usted ya lo pudo hacer el ejercicio de ayer sí ayer lo hice le salió bien le funciona sí sí me funciona la fórmula índice con la coincidir correcto así es interesante función vean que a el el combinar funciones pues nos ayuda bastante verdad y nos nos genera por ahí en la plataforma hay un video en recursos verdad que pueden ocupar bastante ese bastante largo pero es bastante bonito miren hoy nos toca otras funciones se llama el tema sí pero dentro de ella vamos a ver cinco funciones mira qué bonito se me hace agua la boca con este tema pero es bien bonito la verdad que son funciones complementativas le vamos a decir así porque nos van a ayudar a hacer procesos pequeños pero que nos pueden salvar la vida en un momento determinado sí dentro de las funciones que vamos a ver están concatenar y están dos funciones primas en el IVA cuál función este Nancy ah ok muy bien fíjense bien que la función las funciones que vamos a ver son concatenar también vamos a ver izquierda y derecha que son funciones prima entre ellas y también las funciones mayús y minús que yo creo que ya más o menos se la van se la van hueliendo con de qué se tratan estas estas funciones y creo que vamos a ver una más que por cierto ya la vimos anteriormente para ejecutar ejercicios de forma aleatoria y también creo que vamos a ver otra que ya la vamos a ver en la en la en la ¿cómo se llama? en el desarrollo de la teoría de la demostración perdón muy bien el objetivo el objetivo es conocer otras funciones utilizadas en procesos simples sus argumentos a utilizar y sobre todo el funcionamiento de las mismas mediante la aplicación de casos prácticos vean que todo lo vamos a hacer vamos a ver la teoría pero son pocas las diapositivas que tenemos para esta clase verdad si es que avancemos verdad porque la la práctica va a estar interesante vamos a empezar con la función concatenar levanten la mano aquí quienes ya la han usado o quienes ya eh o ya la conocían ¿sí? ¿sí? Nancy dice que sí por lo menos de ella sé que sí lo conoce ¿el resto? yo igual ya la más o menos la conozco ok así a la brava ah ok muy bien ¿alguien más? Johanna dice más o menos muy bien Abigail no yo no ok muy bien entonces vamos a conocerla así a grosso modo y ya en la práctica ustedes van a entender ¿verdad? muy bien Rafael aquí la vamos a tratar de explicar la función concatenar en Excel nos permite unir dos o más elementos de texto o pueden ser números también en una misma celda lo cual es muy útil cuando nos encontramos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una concatenación ¿sí? o sea imagínense que le dan el nombre los apellidos por separado y ustedes tienen que unirlos en uno solo entonces ahí es cuando se hace necesario el uso de esta función ¿sí? veamos su su sintaxis muy sencilla miren la función concatenar ajá muy bien Nancy la serie el número de factura ¿verdad? la función concatenar tiene una sintaxis muy sencilla donde cada argumento será texto que se irá uniendo al resultado final fíjense bien hay que tener mucho cuidado con este tema usted puede poner como argumentos hasta 255 elementos no más ¿sí? los los argumentos son aquellos que van separados por punto y coma ¿ok? aunque aquí diga texto 1 y texto 2 tendría que haber texto 1 texto 2 hasta texto 2 punto 55 pero obviamente en el texto 2 se pueden ir agregando los diferentes elementos ¿sí? el texto 1 obviamente es obligatorio y aunque aquí dice que el texto 2 es opcional tendría que ser obligatorio también ¿verdad? vean y acá tendremos un ejemplo miren imagínense que tenemos estos tres columnas ¿verdad? entonces la función concatenar nos va a ayudar a unir información que está distribuida en varias columnas en este caso tenemos tres columnas diferentes y queremos concatenarlas ¿sí? ¿cómo sería entonces en este caso para unir la celda del nombre con la del apellido paterno y la del apellido materno ¿sí? veamos vamos a colocarlo aquí arriba ¿sí? ok y venimos y decimos concatenar pero vamos a iniciar con la con el signo igual miren concatenar ¿vean? muy bien ahora ¿a quiénes voy a concatenar? a ver ¿a quiénes voy a concatenar? ustedes tienen la tabla nada vamos a concatenar nombre con apellido paterno y apellido materno ¿sí? entonces por ahí pusieron un eje los datos pero los vamos a ordenar a dos punto y coma ese es el primer argumento miren b2 y el segundo argumento c2 miren ¿pero qué me va a dar como resultado? esta función a ver ¿quién me dice? ¿quién me va a dar como resultado? entiendo que sería el nombre completo en una sola celda ahí pusieron un ejemplo ok pero nadie me lo puso como va a estar aquí vaya si yo lo pongo así nombre ah ok pero Nancy y yo Ana le están poniendo espacios si ustedes se fijan aquí lo único que tiene espacio es entre José y Antonio entonces me quedaría José Antonio y como no y como entre a2 y b2 con c2 no hay espacio entonces me quedaría así miren así me quedaría la respuesta podría ser una forma pero ahí está separando ah muy bien usted lo está poniendo Susana apellido primero ¿verdad? o no 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 usted está poniendo el apellido el apellido materno primero y luego el nombre y el segundo y el primer apellido ah muy bien Nancy dice que ocupemos separadores muy bien esto hace un poquito más complicado esto pero es verdad miren aquí ponemos punto y coma perdón comillas dobles espacio comillas dobles y comí y punto y coma miren y esto lo tenemos que hacer entre este y este y ahora que nos va a dar de resultado nos daría nos tendría que dar de resultado esto miren sí estamos muy bien así como lo estaba escribiendo Susana ella escribió esto ella escribió esto ¿cómo me quedaría eso? como C2 es apellido entonces me quedaría Paes luego vean que tiene un punto y coma y un espacio entonces una perdón una coma pongo coma y espacio y luego está el A2 ¿quién es A2? es José Antonio es José Antonio entonces José Antonio y luego un espacio miren Mendoza así le quedaría lo que ella me mandó miren ¿sí? Susana entonces aquí para que quede bien como lo quiere lo está poniendo ella tendría que ser C2 B2 y luego A2 miren ¿qué me daría como resultado esto? ah y aquí solamente le quitamos en la coma y se la ponemos a esta miren ¿cómo me quedaría esta? Mendoza Paes coma José Antonio miren ¿se comprende? vean esta me las une pero como el único que tiene espacio es José y Antonio entre ellas entonces Antonio Mendoza Paes me lo pone unido entonces si lo queremos por separado debemos agregar un punto y coma comillas dobles espacio comillas si usted no le pone el espacio aquí y le deja las comillas no le está poniendo espacio tiene que ponerle físicamente el espacio miren ¿sí? si ya lo quiere separar con coma primero los apellidos entonces tendría que ser esta forma miren ¿sí? preguntas ¿alguna pregunta? hola ¿se comprende? o sea que eso se usa los espacios para que quede separado correcto muy bien han venido algo calladitos hoy muy bien quizás las vacaciones ya los tienen algo muy bien empecemos ahora rápidamente voy a ir con la función izquierda y la función derecha que son funciones primas para entrar directamente a la práctica ¿sí? la función izquierda como su nombre lo indica forma parte de las funciones de texto de la herramienta y nos ayuda a obtener un número determinado de caracteres ubicados a la izquierda de una cadena de texto de acuerdo a la cantidad de caracteres especificados vaya veamos su sintaxis vean le ponemos aquí una letra una palabra perdón o una celda y luego el número de caracteres vamos a ver un ejemplo acá imagínense que yo le pongo la palabra programación ¿sí? ¿sí? mira a ver ¿qué me va a devolver si yo le digo cuatro no si cuatro ¿qué me va a dar de resultado? ¿alguien sabe? será la línea cuatro la línea cuatro ¿cuál línea cuatro sería? perdón es una palabra la que le estoy dando y devuelve el número de número especificado de caracteres la P es un carácter la R es un carácter la O la R perdón la G la R la A la M la A la C la I la O y la M son cada una una un carácter ah y dice Nancy que nos va a devolver pro y eso es correcto miren ¿cómo sería una función sin el asistente? miren igual izquierda le damos la palabra programación y luego le decimos cuatro miren y esta misma nos va a devolver ¿qué nos va a devolver? esto mismo miren ¿se comprende? lo que hace la función izquierda no, no yo no ¿Hola? yo no entendí le digo vaya vuelvo a repetir miren tenemos tenemos la palabra programación y yo le digo cuatro de caracteres como estoy en la función izquierda me devuelve de izquierda a derecha la cantidad de caracteres que yo le doy uno dos tres y cuatro es decir me devuelve esto miren por eso la respuesta es pro no sé si ahora si se entendió sí lo demás cada cada consonante no consonante no cada carácter recordemos que las letras del alfabeto y los vocales en Excel son consideradas caracteres un espacio también es considerado carácter ok si diga Osman no sé si me escucha o no o se escucha si lo escucho lo único que como que me está fallando el internet por eso me desconecto a cada rato pero no hay problema ok ok dice Nancy aplica para números podríamos probar pero aquí dice miren cadena de texto si podemos probar no hay ningún problema vamos a probar si pero aquí dice devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena miren ok vaya muy bien vamos con la siguiente si esta es la de la izquierda la derecha hace lo opuesto si veamos nuevamente vamos a escribir la palabra programación veamos a ver Susana le estoy poniendo los mismos valores solo que ahora es con la función derecha que me va a devolver la función Susana me va a devolver esto miren sion si lo mismo sería que yo escribiera también derecha programa programación cuatro miren si lo mismo me va a devolver se entienden ahora que es la función de estas dos perdón si la función izquierda y derecha se comprende su funcionamiento Susana Johanna hoy si ok la izquierda recibe un valor y un número o una referencia a una celda y un número y si esa referencia es un texto me devuelve la cantidad de caracteres que yo le doy si y derecha lo contrario solo que aquí es de derecha a izquierda miren cuatro uno dos tres y cuatro miren ah perdón la última es la i la c perdón si por eso es que me devuelve eso miren muy bien ahora que ya vimos las funciones izquierda y derecha hoy vamos con mayúscula esta es otra función fácil de utilizar aquí está bien sencillo miren le damos un texto que es obligatorio y lo convertirá todo en mayúscula miren vean solo que aquí le falta algo que le falta a estos dos ejemplos quien me dice igual correcto aquí le falta igual mayúscula Microsoft y lo convierte en Microsoft todo en mayúscula si le mandamos igual mayús excel todo en minúscula me lo pasa a excel todo en mayúscula miren y si eso hace la función mayús que hace la función minús convierte todo el texto que le demos en mayúscula en minúscula ah ok pero miren solamente recibe un parámetro miren véanlo bien se pone la función y el parámetro que es puede ser el texto o la referencia si preguntas muy bien vamos a hacer entonces el ejercicio de la demostración de demostración que tenemos ahora ok muy bien se lo voy a compartir ahí en el chat de de whatsapp de perdón de zoom que sería la primera la primera demostración si fíjense que me están pidiendo acá véanlo por favor los nombres completos de estas personas ustedes se recuerdan que ya la vimos verdad ok solo que vamos a vamos a insertar a otras dos personas si y y y y y y y y muy bien ahí ustedes los agregan ok para que practiquen esto no es necesario convertirlo a tabla ni nada por el estilo verdad así que lo vamos a hacer primeramente de esta manera entonces necesito unir esto como nombre completo pero aquí vean que el ejemplo aquel era primer nombre o nombres primer apellido materno apellido paterno y apellido materno aquí está de otra forma miren primero está el primer nombre luego está el segundo nombre y luego tenemos el los apellidos entonces vamos a probar lo que ya vimos anteriormente miren si ponemos por ejemplo concatenar concatenar si vamos a concatenar así como lo hicimos allá seleccionamos punto y coma luego seleccionamos punto y coma seleccionamos miren cerramos paréntesis y le damos enter miren miren vean como coloca Juan Antonio Pérez lo pone unido ¿por qué? porque no le hemos denotado el espacio ¿sí? ok entonces venimos y arreglamos nuestro exacto arreglamos nuestro nuestra falla ¿verdad? ponemos comillas espacio comillas y punto y coma y esto lo ponemos tanto después del primer nombre como después del segundo nombre y ahora miren sí y hoy ya tengo el nombre completo del de la persona miren preguntas ¿sí? preguntas no ok veamos el siguiente igual ¿verdad? concatenar sí primer nombre punto y coma comilla espacio comilla punto y coma segundo nombre punto y coma comilla espacio comilla punto y coma y luego el los apellidos miren ¿sí? hagámoslo por favor hagámoslo permítame un momento ¿sí? ¿sí? espérale miren espérale prostitución espérale espérale miren más ¿Ya le salió Marisol? Sí, Lita, necesitaba. Ok. Ok. Muy bien, ahora, ¿Cómo sería este entonces? ¿Cómo sería este? De esta forma, miren, hagámoslo por favor. Ay, me cacharon. Ay, me cacharon. Ok. Veamos, ¿Cómo sería la función? Usando la función concatenar para tener primero los apellidos y luego los nombres, ¿Cómo sería? Bastante fácil, ¿Verdad? Vamos a usar la misma función, el mismo contenido de la función, solo que vamos a hacer un cambio. ¿Cuál va a ser el cambio? Veamos, que vamos a traer los apellidos adelante, miren. Vean. Y los, y el nombre. Lo vamos a colocar A y B, miren. Pero aquí vamos a agregar una coma, miren. Y siempre tiene que ver espacio. Porque miren qué pasa si no le ponemos espacio, es como que no estemos haciendo nada, miren. Vean. Y aquí para que se vea bonito, le ponemos una coma al iniciar las comillas, miren. Vean. Hagámoslo, por favor. Veamos. Veamos. Es bastante práctica esta función, ¿Verdad que sí? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es bastante práctica. No la conocía. Ah, perdón. ¿A dónde le coloca la coma, ingeniero? Aquí, vean. Después de. Después de los apellidos. Como C3 son los apellidos y queremos apellidos, coma nombres. Mira. Ah, sí, es que yo punto y coma también. No, punto y coma es el separador. No se vayan a confundir. Ok. Les salió, les funcionó. Sí, sí funcionó. Vale, muy bien. Vale, me preguntaban por número, ¿Verdad? Veamos. Veamos. Vamos a. Podemos concatenar números. Sí, sí podemos concatenar. Por ejemplo, podemos poner USD. Y aquí poner en formato 500 dólares. Vamos a poner aquí. Y vamos a concatenar esto. ¿Verdad? Ah, también se puede concatenar con este símbolo. Miren. Sí. Miren. Se puede concatenar. Vean. Aquí como estamos viendo. Vamos a tener que concatenar con un espacio y un signo de dólar porque no se lo puso en la aplicación. Miren. Vean. Sí. Podemos concatenar números también. ¿Por qué? Porque Excel lo que va a hacer es convertir esto en texto. Por eso lo hace de esta manera. Miren. Sí. Esta es otra forma de concatenar usando el ampersand. Ok. Sí. ¿Alguien ya lo había usado de esta manera? No. Ok. Es como. Como se saque ese signo. Con shift y el 6. Se llama. Ampersand. Vaya, Johanna. Ya lo había mostrado. Desde el comienzo lo mostré. Aquí está. Miren. Tomen captura, ¿Verdad? Para que no nos vayamos. Ok. Excelente. Así debe ser. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Vamos ahora con las. Con las funciones de mayúsculo y minúsculo. Miren. Se van moviendo hacia la derecha, ¿Verdad? Fíjense bien. Yo quiero que todo esto quede en mayúscula. Miren. Sencillito. Usted no se ande complicando. Igual. Vea. Vamos a invocar a la función mayúscula. Y luego la celda que contiene la información. Miren. Así. Ahí la tenemos ya lista. ¿Verdad? Ok. Y le damos enter. Miren. Miren. Y. Vamos a copiar la. ¿Verdad? Así de sencillo. Así de sencillo. Y. Ahora los apellidos. Y los nombres. Pero todo en minúscula. Miren. Minúsculo. Vean. Y la misma celda. Miren. Vean. Y enter. Vean. Y ahí está Juan Pérez. Vean. Vean. Muy bien Nancy. Excelente. Esa es la actitud. ¿Verdad? Hoy que las manden todas chavetas. Dicen como. A veces nos mandan ahí con. Con todo en mayúscula. Con. ¿Cómo se llama? Con todo en. Desordenado. ¿Verdad? Entonces. Nosotros ahora ya tenemos las herramientas para hacerlo. Para hacerlo bien. ¿Verdad? Entonces. ¿Preguntas? Ojo con eso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Así les quedaría ahorita. Podría. Ingeniero. Diga. Ajá. Por favor. Póngase en USD 500. Porfa. Quiero hacer una captura. No. En la otra. ¿Dónde está la fórmula? Quiero. ¿Esta? Sí. Por favor. Ahí. Gracias. Ya. Ok. Me están preguntando ahí. ¿Cómo convertir números a letras? Mmm. Esa función la tengo. Quiero ver si está. Ah. En mi biblioteca está. Permítanme. Vamos a sacar la. La vieja y confiable. No es rosada. No se vayan a confundir. Vamos a ver. Ingreso a biblioteca. Vaya. Permítanme. Vamos a revisar. Que me cargue. La vieja confiable. La vieja confiable. Estaba. No. No. Si yo hasta tengo una camisa ahí. Algo. No es rosada. Pero sí es este. Casi tirándole a fucsia. No. Pero igual todavía. Así se va despón. Muy bien. Veamos. Quiero ver si está. Convertir. Números. Texto. A letras en Excel. Aquí está. Creo. Sí. Creo que era esta función. Vamos a ver. Pero era función, ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Veamos. Digamos que tenemos esta cantidad. Pero en español creo que no está. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quieres ver? Vamos a ver. Vamos a ver. hay que conocer un poquito del inglés porque ni modo nos toca no creo que esto se hace fíjense que les voy a mandar un enlace pero tendríamos que hacer la configuración dentro de porque si se puede al revés creo creo que se puede texto a número vamos a ver no es una función la que se ocupa se la voy a compartir quiero ver en el chat de este si se lo voy a compartir en el chat de de whatsapp si permítanme quiero se lo voy a compartir porque si este si está bonito pero hay que tener un poquito de lenguaje de programación lo que puede hacer para para que lo puedan ver ustedes ahí es hacérselo hacérselo en un momento aparte y y que lo comprobemos verdad para cuando reiniciemos cuando reiniciemos clases verdad después de vacaciones pues podemos revisarla me recordaba que había una una función si ok pero específicamente si una función propia propia de excel no tenemos que hacerla nosotros hola estamos vale muy bien vamos ya terminamos con concatenar mayús y minús miren yo creo que mayús y minús creo que no hay mucho que practiquemos porque realmente es por decirlo así es es bastante sencillo ahora vamos con esto miren tenemos acá izquierda y derecha aquí tengo las dos funciones vean entonces vamos a hacer lo que hicimos en la práctica miren igual izquierda le damos la el texto y le decimos quiero los primeros seis miren y ahora le doy enter miren que me dio los primeros seis que caracteres ¿verdad? empezando de izquierda a derecha es decir estos primeros seis miren ok ahora vamos a obtener el otro este es el de la derecha ¿sí? vamos a obtener dos cuatro seis los últimos seis miren y veamos si es verdad le ponemos ahora ya no izquierda sino que derecha miren le ponemos el mismo valor y ahora le decimos seis miren ¿se comprende cuál es el funcionamiento de estas funciones valga la redundancia? ¿serán de utilidad? ¿qué dicen ustedes? sí en algún momento necesitan crear códigos eso es lo que les voy a dejar de tarea ¿sí? ok ahorita lo vamos a ver acá y yo les explico cómo va a ser la tarea adicionalmente a las cinco funciones que hemos visto ahorita les voy a enseñar una que me preguntaron porque alguien ya conocía de esta de esta función que se llama extraer fíjense bien la función izquierda toma valores de izquierda a derecha según un número y la función derecha toma una cierta cantidad de caracteres de derecha a izquierda pero la función extraer vamos a usarla en la misma palabra de programación miren sí la vamos a usar extraer extraer sí le voy a dar el texto sí le voy a decir la posición inicial que en este caso sería la posición cinco y que a partir de esos cinco quiero que me extraiga cuatro caracteres miren veamos si se comprende acá le estoy dando c17 que es programación la palabra luego le digo oiga el valor inicial es cinco quién es cinco aquí veamos a ver quién me dice quién es cinco miren veamos uno dos tres cuatro ah muy bien la r es cinco y luego le digo yo que quiero cuatro caracteres empezando con ese ah entonces una dos tres y cuatro entonces la respuesta que me va a dar esta función es miren extrae miren extrae de un todo dándole como punto de partida una ubicación y luego una cantidad de caracteres después de esa ubicación si se comprende la función extraer si no tal vez a lo mejor quizás ok maria teresa si se comprende ok podría ponerse también igual ahí para ver la gracias si claro claro muy bien y nos da como respuesta a la palabra rama vean si ok excelente muy bien eso sería todo con respecto a la demostración fíjense bien ahora les dejo una pequeña práctica para que ustedes lo hagan si yo aquí les he puesto estas cantidades sí ok tenemos los mismos los mismos empleados fíjense bien los mismos empleados se los voy a les voy a tomar captura a todo para que ustedes les quede ahí esta descarga es completa el ejercicio ahí van dos ejercicios sí ok en la primera parte fíjense bien les voy a explicar este les voy a dar este miren sí qué es lo que hacemos en esta función miren vaya se fijan ustedes el 100 es el mismo verdad que sí ya se fijaron lo de esta esto que está acá ustedes ya saben cómo se saca miren el 3% el 7.25 bueno aquí le voy a poner los porcentajes si quieren porque yo este para que sean los mismos valores y este es el 9% ok y el sueldo es la el sueldo menos todos los descuentos miren sí pero esto no me interesa como les digo lo que me interesa es estas dos columnas que están acá sí yo les doy la primera qué van a hacer en la primera columna fíjense bien tenemos el primer nombre segundo nombre primer apellido y segundo apellido ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente miren vamos a conformar vamos a tomar el primer el primer la primera letra del apellido y la primera letra del eh quiere ver permítame vamos a ver como lo puse sí la primera letra del apellido paterno y la primera letra del apellido materno miren PC miren es P de Pérez y C de Cruz sí ahora veamos qué hace la J la J sale del primer nombre miren Juan sí y el 100 ese me lo inventé ok estamos porque bien pudiéramos poner un aleatorio también aquí le podríamos poner aleatorio ale aleatorio entre y decirle entre 100 punto y coma y 999 miren vean sí y le vamos a dar enter aquí vean y los códigos son diferentes ninguno se va a repetir miren entonces cómo obtenemos este captúrenlo por favor sí sólo aquí le vamos a poner 100 sí porque así lo vamos a dejar nosotros ok para que no se vayan a complicar ustedes entonces vamos a concatenar y vean que aquí le he puesto un guión miren sí vamos a concatenar la primera esta función izquierda que está acá me obtiene la primera letra del apellido paterno luego unido aquí no le doy espacio miren la primera letra del apellido materno luego lo separo con un guión porque es un un código de carnet y luego lo uno con la primera letra del primer nombre miren y luego que le agregue como número el 100 miren y le damos enter y me va a dar esto miren sí entonces usted va a hacer esto ya le tomaron captura de esto no voy a mandar yo detallamos los últimos dos nombres que agregó al final sí hay que detallar los últimos dos nombres marta y margarita hay que agregarlos ok susana ya le tomaron captura a esto sí vale muy bien recordemos ahí verdad ahora el código de planta invénteselo sí si usted quiere usar el primer la primera letra de cada de cada apartado de estos con un número hágalo sí no importa invéntese usted el código de planta ok sí estamos ese se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan ok y la otra tareita es esta miren me han pedido que les cree las cuentas de correo electrónico a todos los clientes a todos los empleados sí ok pero me lo han pedido en este formato miren pónganle mucha atención por favor les voy a dar un ejemplo sí digamos que mi usuario es que soy yo carlos mauricio galdames gonzález sí y ustedes lo tienen que hacer de esta manera sí la primera letra del nombre del primer nombre en minúscula punto la segunda la primera letra del segundo nombre luego la primera letra del segundo del primer apellido y las primeras tres letras del apellido materno arroba misitio web punto con así tiene que quedarles miren entonces les voy a hacer el grafiquito aquí para que ustedes lo vean la C tiene que ser del primer nombre la letra perdón luego va un punto luego la segunda letra es del primer del segundo nombre sí luego la siguiente letra de la letra del primer apellido miren y luego las otras tres letras son de el último apellido tomando los primeros tres letras y luego arroba misitio web punto com es genérico para todos ok se entiende cómo lo van a hacer les tomo le voy a mandar esta captura por ahí para que a ver si no se no se pierden pero se comprendió cómo lo van a hacer si ok muy bien entonces eso sería todo por el no le voy a dejar tarea porque quiero que disfruten las vacaciones y vengan fresquitos el día lunes verdad el lunes creo que cae si no me equivoco cae diez el lunes diez nos estaríamos volviendo a ver verdad así es que esto ha sido todo por el día de hoy agradezco nuevamente pues su puntualidad y sobre todo verdad su participación en esta clase verdad y espero que pues tengan unas excelentes vacaciones disfruten por favor y descansen que es lo más importante aquí verdad si va a viajar pues y usted conduce no tome verdad tome las precauciones mire cómo está la cómo va a estar las carreteras para esta semana santa así que verdad es cierto que dicen que no hay dinero pero la gente siempre sale no sé cómo pero bueno el punto es que nos toca descansar a muchos en la casa verdad así que le voy a tomar la captura de la asistencia así que sonrían a las tres uno dos y tres sonrían por favor muy bien así es que eso ha sido todo nos vemos el próximo diez de abril descansen y vayan a la iglesia ok hay que ir a la iglesia pedirle a dios así que cuídense bendiciones y nos vemos el próximo diez de abril nos vemos